chicos esta vez tenemos una mitad en toledo vamos a ver qué tal nos sale aquí en el alcázar de toledo me gusta siempre empezar diciendo que imaginaros si nosotros tardamos un tiempo en hacer un artículo para nuestra página web una un artículo de calidad no que le echemos un tiempo imaginaros que en ese tiempo se pudieran hacer cinco artículos para ese blog o esa página web bueno esto es gracias a la inteligencia artificial que ya sabéis que habéis venido por esto porque la inteligencia artificial ahora está muy de moda y os voy a enseñar un poquito lo que se está cociendo por aquí un poco y lo que se puede hacer con ella vale dicho antes yo soy Miguel Mar soy diseñador gráfico diseño páginas web y además bueno pues tengo un canal de YouTube en el canal de YouTube aparte de un montón de temas como Wordpress o hacer páginas web y trucos y demás también hay cosas de Apple de Mac y ahora inteligencia artificial de todo lo que voy a hablar ahora en el canal luego tenéis más todo un poquito más explicado vale hay un montón de herramientas lo más importante al final es que nosotros tengamos contenido de muy buena calidad en nuestra página web porque la competencia ahora mismo es muy dura si nosotros queremos tener una web que se posicione para Google pues necesitamos pues un contenido de muy buena calidad y el contenido es bueno pues el factor es para poder atraer vale y una vez atraer a la gente al al suscriptor a la persona que está en nuestra web el mantenerlo no y para eso que pongamos una información muy útil y muy relevante no vamos a hablar sobre herramientas de la inteligencia artificial la herramienta de inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer muchos artículos y de muy buena calidad porque digamos que saben mucho más que nosotros que en la media hoy también está claro que hay que revisar los artículos y todo hay herramientas para temas de texto bueno el más famoso es el chat GPT el nuevo bing que ha salido y bueno como veis hay un montón de plataformas cuanto imágenes es que pasa exactamente lo mismo tenemos pues milljourning daliei statement diffusion y tenemos runway que es una plataforma que me gusta mucho que tengo un vídeo de esto que es muy interesante y vamos a ver una aquí hoy que es la que más me gusta y la que estoy utilizando para todos mis artículos para poder subir y para las miniaturas que habéis visto antes todas las miniaturas de los vídeos también se trabaja con eso bueno pues muchos ya me imagino que de aquí conocéis todos lo que es el chat GPT lo habéis oído alguna vez el chat GPT es una web en la cual tenemos una zona donde nosotros vamos a tener una serie de comandos que no son muy relevantes ahora mismo y luego lo que quiero que os centréis sobre todo es en esta parte de aquí abajo en esta parte de aquí abajo es donde nosotros le enseñamos luego le decimos a la inteligencia artificial lo que queremos vale escribimos lo que queremos con un lenguaje normal y él pues nos va a dar unos resultados a esto que nosotros escribimos se le llaman PROM a partir de ahora lo voy a llamar como PROM porque realmente no es tan sencillo no le escribes hazme un libro y ya está sabes sino que hay una serie de cosas que vais a aprender hoy a utilizarlo tanto en el de bing como como en este porque él es el mismo motor es el chat GPT 4 o chat GPT 3 pero al final la inteligencia es la misma entonces funciona igual bueno entre los PROM que es lo que he comentado que hay como unas palabras clave que tú puedes poner para que te atienda mejor vale la palabra escribe escribe un escribe un artículo para un blog le podrías poner sencillamente y luego le dices de qué es el artículo y te lo hace pero también le puede decir que te escriba un libro y también te lo podría escribir lo que pasa que le tienes que dar algo más de información no y también pues escribe un correo electrónico para decirle a mi jefe que me voy a despedir que no quiero saber nada pero que no le ofenda y entonces el chat GPT te va a crear un correo electrónico te lo va a dictar esto ya estamos viendo en la batalla que hay ahora que que microsoft lo va a incorporar ya directamente en el word y lo va a incorporar en toda la suite de office así que dentro de nada no hace falta que se haga directamente en chat GPT pero ojo lo que os voy a enseñar ahora todo es gratis vale todo esto es gratis no hay que pagar absolutamente nada de momento vale otra PROM otra palabra importante que se dice es actúa como y esto es súper importante vale actúa como un copywriting eso hay que decírselo antes de empezar para que él coja el rol o coja digamos la forma y es más te contesta soy un copywriting importante y voy a ayudarte en todo lo que pueda o sea así te contesta le tienes que decir actúa como actúa como un copywriting actúa como un redactor de libros y bueno pues así está esto siempre es muy importante lo vamos a ver luego cuando empecemos a enlazar todas estas palabras en crea un código no solamente puede corregir de códigos que nunca te han funcionado te puede decir dónde está el error sino que además podemos crear códigos vi por ejemplo un caso hace poco de una persona que quería meter una calculadora de temas de peso y bueno una web que es sólo de calculadoras bueno pues le dice a chat GPT que le cree un código de una calculadora para hacer masa corporal y automáticamente el chat GPT le fabrica un código para que ese código lo metas directamente en en Wordpress y automáticamente tienes la calculadora ahí ya o sea que como veis es súper potente el tema de los códigos también hay que saber yo no entiendo de código yo según me dan el código lo meto no no lo leo vale crea una tabla el comando tabla o el prompt tabla es muy importante porque tú puedes decirle que te haga una rutina para el gimnasio y te lo va a escribir pero tú le dices pero házmelo en tabla y él te va a coger y te va a hacer una tabla de lunes martes miércoles jueves viernes y tal 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 y toda la rutina que tienes que hacer dependiendo de los días que le digas y todo pero vamos de formato tabla es muy importante también haz un resumen es increíble vale tú le puedes decir cosas que ya que ya sepa él vale y ahora te digo el por qué digo esto por ejemplo hazme un resumen del quijote es un libro famoso lleva toda la vida el quijote él lo conoce y te hace un resumen que le puede decir en cuanto quieres que te haga el resumen puedes hazme un resumen del quijote de mil palabras y él te coge y te hace un resumen vale ahora también vale para una cosa muy importante imaginaros que yo he creado bueno lo ha creado él un artículo para esta charla vale para de mi artículo en el blog y en lo que le he dicho es que en de todo lo que yo tengo para este artículo lo he metido el hecho hazme un resumen de esto que te pongo aquí para una nota de prensa y entonces él ha cogido y en los cuatro o cinco frases me ha creado lo básico charla en tal sitio tal a tal hora tal tal y me lo ha resumido o sea él lo ha leído todo y me lo resume luego traduce es también un comando muy potente porque puedes traducir cualquier cosa que tú le des y también puedes traducir cosas que veas que puedes traducir de otro sitio por ejemplo si hay un libro que te gustaría tenerlo en otro idioma pues si él no tiene sus bases de datos le dice que te lo traduzca al español o que te lo traduzcan o como antes tú puedes coger el contenido de un texto que tú tienes lo mandas a dices traduce esto dos puntos le pegas el texto en inglés traduce esto en inglés dos puntos y te lo pasa que pasa que esto lo hace el traductor de google pero no es lo mismo porque la inteligencia artificial le da el toque humano aunque parezca mentira pero entiende mucho más a la hora de traducir y sin errores que una traducción simultánea de esto entonces para traducir incluso una web imaginaos que tenéis una web en dos idiomas el traducir por la inteligencia artificial esto sería interesante las páginas principales vuestras donde decís quién soy quién es la empresa y tal pues a la hora de traducirla con la inteligencia artificial pues estaría muy bien porque se le llama un chat gpt porque se llama chat porque como veis nosotros interactuamos con él por ejemplo le digo que me haga un artículo y luego le digo tiene pocos chat leaks o pocos puntos o quiero que me hagas esto o quiero que me amplíes el punto número uno porque a lo mejor te hace puntos y de los cinco puntos de aquí amplíame estos entonces él te va a seguir dando información y tú digamos que vas estirando vas tirando de la cuerda para poder sacar un pedazo de artículo porque claro no es lo que te da es como tú le saques el partido a esta herramienta o sea que de eso se trata tú puedes usarlo de forma normal y no usar esos pronto tan importantes o decirle con tu palabra lo que tú quieres y no sacarle un artículo de dos mil palabras para posicionarte el primero vale lo que voy a hablar ahora es de las extensiones que se meten dentro de navegadores basados en chromium porque aunque parezca que no el google chrome está basado en un programa que es de código abierto que se llama chromium entonces todos los que están basados en esa tecnología se les puede poner las extensiones que queramos navegadores tan famosos como claro google chrome el microsoft el edge o edge y luego tenemos también este de aquí que se llama b vale yo recomiendo que te instales el pre y que lo dejes exclusivamente para todo el tema de la inteligencia artificial así no te altera cuyo mi canal por ejemplo yo utilizo el chrome para todo el tema de youtube y para tenerlo en una cuenta de gmail enlazado pero todo lo que hago de inteligencia artificial lo hago en otro navegador que no tiene nada que ver y yo soy de mac o sea yo en todo lo mío en mac y también tengo trabajo safari bueno tengo cinco navegadores entre uno y otro pero para tema de inteligencia artificial sólo tengo break me he creado una cuenta de google exclusiva para esto lo tengo logueado y todo me doy de alta todo con eso de forma que no se interpola con ninguna cosa que yo esté haciendo ni ni me ni me varía nada entonces yo ya os digo recomiendo break vale y luego instalar extensiones porque instalar una extensión mira las mejores extensiones que puedes encontrar para instalar en el navegador es esta web chat gpt está lo que hace es que conecta chat gpt con internet porque aunque parezca mentira solamente creo que en la versión de pago está conectado pero en la versión gratuita sólo tiene una base de datos hasta 2021 no le digas quién ha ganado no sé el partido de hace un año porque no lo sabe o sea eso eso lo desconoce sólo tiene hasta el 2021 entonces qué significa que si nosotros le instalamos esta extensión lo que ocurre es que debajo de esto es normal y esta es la barra donde nosotros escribimos y aquí aparece una barra nueva en esta barra nueva aquí podemos activar o desactivar que se conecte o no a internet y aquí le decimos que en cuántos enlaces va a mirar por ejemplo si nosotros le decimos ahora mismo al chat gpt cuáles son las mochilas más vendidas de amazon puede ser que me diga pues no lo sé pero vamos ahora mismo me va a dar un resultado del 2021 no de ahora entonces yo necesito que esté conectado a internet para que me vea la web de amazon entonces yo le puedo decir incluso en el pro le puede decir mira esta dirección de internet y sácame las más vendidas de amazon y de esas y de esas me quiero que me hagas un artículo por cada una por ejemplo vale como idea entonces aquí es donde nosotros vamos configurando esta extensión ya os digo que podéis activar y desactivar las extensiones a vuestro gusto vale que hay una zona en el navegador donde tú puedes desactivarla y desaparece esa barra y ya está vale este de aquí esta extensión es muy curiosa incluso la sacaron antes de bing que se llama chat gpt for google qué es lo que hace esta extensión pues esta extensión lo que hace es que según estás en el navegador y escribes algo por ejemplo que es wordpress te salen la bueno los primeros puestos de google pero mirad aquí me saca un resumen con chat gpt sin tener que entrar ni en el chat gpt o sea lo que hace bing ahora precisamente bueno el nuevo navegador de bing escribes te saca los resultados y ahora te hace esto esto es como que se adelantó o no sé cómo pero vamos el caso es que es un clavado es un clon a lo que ahora mismo hace microsoft con eso tal todo chat gpt que lo que hace una vez lo instalas es que le pone un botón ahí y ya es como hablarle a la inteligencia artificial le doy al botón y ya no tengo ni que escribir le digo hazme un artículo sobre no sé los mejores mochilas del colegio del 2022 y luego pues él te va a contestar y según te va contestando como hacen los robots pues te va a decir te lo va dictando te lo va diciendo eso para los que no vemos muy bien verdad eso para que no vemos muy bien está genial porque no tienes que decirle que luego te lo diga sino que según está escribiéndolo él te lo está hablando entonces tú estás escuchando y estás viendo qué tal no también lo puedes activar y desactivar cuando tú quieras o mutearlo puedes mutearlo aquí o que incluso quitarle el micrófono o el altavoz para que él no te hable que sólo hables tú o sea que eso ya lo puedes controlar vale y bueno y aquí ya veis el muñequito esta es mi favorita esta es por lo que hace que llevemos al chat GPT al gimnasio vale o sea está totalmente hormonado o como sea ya lo vais a ver ahora esto qué es lo que ocurre pues que ahora vemos que han cambiado ciertas partes de entrada tenemos en el centro un montón de bloques vale cada bloque de estos como hemos hablado antes se llaman prom pero prom hechos por profesionales o sea tú si hubieras un prom de lo que hay aquí podría ser a lo mejor para llenar una medio folio o sea un montón de órdenes que le dan para que el chat GPT haga algo en específico vale ahora lo vamos a ver las más importantes las vais a ver ahora luego tenemos aquí arriba tenemos un filtro porque aquí hay cientos de prom ya establecidos y hechos de forma que tú no hace falta que seas un ingeniero de proms que eso es una una nueva historia que ha salido ahora vale que puede ser ingeniero de proms y ganarte un montón de dinero bueno pues esto lo hace gente que luego lo graba y puede subirlo una vez pasado por la plataforma verificado por la plataforma pues te lo añaden aquí pero hay tantos que tienes que filtrarlos por aquí tienes una serie de filtros para que de aquí te vayan quedando los que más te interesan en este caso por ejemplo es muy importante que yo quiero que me saque los módulos por ejemplo de copywriting porque voy a hacer un artículo y quiero ser el mejor mi cuerpo es copywriting vale también es importante decirle que quieran mejor los más solicitados o los más vistos vale porque va por vistas o por usados vale y en la parte de abajo como quieres que acabe el artículo el artículo como quieres que sea en español esto lo despliega si bien en un montón de idiomas tienes que dar siempre en español y luego pues en qué carácter quieres que lo haga que sea persuasivo por ejemplo por ello quiero que me haga un artículo un tío que sea un copywriting profesional y que y que y que sea capaz de venderme una mochila entonces tiene que hacer un artículo persuasivo pues lo típico de esto es la mejor mochila que te podrías comprar porque tiene la no sé las tirantas de doble cosida para que no se te vayan a romper y es la que necesitas bueno pues esto es lo que va a hacer el comando luego cuando hayas terminado luego los prompts que más me gustan a mí o sea de todo lo que habéis visto en el medio los que más me gustan o que más uso es este que como veis viene todo en inglés pero luego el resultado que te da lo da todo en español vale con este lo que te está diciendo es que una vez lo activas bajo no te pide nada más que una dirección web una dirección url entonces tú en el ejemplo de las mochilas yo puedo decir a ver mejor el mochila del 2023 y resulta que ya sabéis que me salen varios resultados que no son anuncios veces un anuncio de anuncio y este porque está el primero pues voy a esa web le copio la url se la pongo a este y lo que va a hacer es un artículo para competir con él e intentar posicionarse por delante del primero o sea que como veis es algo brutal o sea analiza la competencia intentas estar el primero que de eso se trata entonces esto sólo con pinchar aquí ya lo hace vale también es cierto que hay veces que me dice que eso se hace algo desleal o no sé qué de vez en cuando me echan una charla pero bueno yo paso de él y continúo y le y continúo con él vale pero hay veces que te regaña como diciendo es que esto que estás haciendo es un poco black hat es un poquito que no que no deberías usarme para esto vale otro de los prom que me ha gustado mucho y que yo utilizo como youtuber es que si yo selecciono esto y le digo de qué quiero hacer mi vídeo él me va a dar ya toda la información para que yo pueda crear ese vídeo o sea me va a dar los tags en las etiquetas palabras clave me va o sea me lo va a dar prácticamente todo ya hecho para que yo tenga ya una idea de cómo tengo que hacer ese vídeo y luego también puedo apoyarlo con otro con el chat gpt normal para decirle oye ahora hazme un artículo sobre sobre cómo hacer esto en el vídeo y entonces como juntando todas las herramientas pero esto digamos que es una clave para mí para que ya me vaya dando todo lo importante que necesito palabras claves y demás para posicionarme es como que le dices eso quiero posicionar un vídeo en youtube quiero hacer un vídeo que sea de mochilas dame lo que puedas para ponerme un vídeo el primero y entonces ya te va a dar toda la información te va a poner pues todas las etiquetas y todas las palabras clave como veis es algo muy bestia y este es la joya de la corona normalmente siempre está el de arriba de todo vale porque este de aquí te hace un artículo SEO completo completo que lo vais a ver ahora y además hace más o sea es que además tiene hasta un bloque de FAQ o sea preguntas más frecuentes ¿no? y claro eso para los que saben de SEO es muy importante porque estás diciendo una pregunta que hace la gente con una respuesta que respondes al usuario a lo que quiere hacer el usuario y por lo cual puede llegar a hacerte a lo mejor 20 preguntas con 20 respuestas o sea que imaginaros el artículo que sale o sea sale un articulazo increíble le he configurado toda la herramienta y le he dado a eso del SEO ¿vale? que me va a hacer un artículo entero lo único que me pide es que le dé un título eso es lo único que me pide no me pide nada más entonces como veis no hace falta saber PRONS porque están todos ocultos está todo metido ahí dentro entonces en este caso yo le digo que por qué tienen que confiar en una fecha inmobiliaria para vender tu casa porque estoy haciendo un artículo para una para una inmobiliaria ¿vale? este es el título que yo le pongo y entonces él lo que hace es empezar a trabajar pero me saca como veis el título el que mismo que le he puesto yo pero ya me pone meta descripción e introducción contenido no sé qué sinopsis o sea es que me hace un artículo pues eso como muy de copy rating todo entero y luego una sección de preguntas frecuentes que pregunta la gente pues eso la gente que oye puedo confiar en una agencia para vender mi casa y luego pues automáticamente pues ya la contestación ¿no? o sea que como veis todo esto estamos hablando de que lo está generando una máquina en vez de en vez de tener tú que estar horas y horas y horas investigando informándote cuando ya está todo aquí bastante liado el resultado es que como veis es un artículo que bueno esto baja y baja y baja y baja y muy importante que no lo no lo pongo en ninguna diapositiva pero un truco que hay es que tiene un límite de caracteres vale y se te queda cortado y ya se para pero tú lo único que tienes que decirle es continúa le das al enter y él sigue y así todas las veces que haga falta hasta que llega al final como veis en el artículo que me ha creado en esta versión de este prompt me saca para los que hacemos artículos en wordpress no es el h1 porque es el título el h2 me saca h2 me saca me saca h3 esto en la teoría cuando yo luego yo me voy al wordpress sí que tengo que borrarlo subrayar lo entero y decirle que es un h2 o un h3 entiendes de momento en esta herramienta ahora mismo hay que hacerlo así pero ya te está diciendo que esto es un título h2 que es un título h1 que eso el h1 no te lo debería de poner si lo pone lo borras porque el h1 es el título el título de arriba del todo en el artículo sólo puede haber un h1 en un artículo y luego todo lo demás pues varios h2 varios h3 entre medias en modo avanzado hasta ahora lo que conocemos normal es el chat gpt normal pero luego existe el chat gpt con la api la api para los que sí estamos en wordpress sabemos que por ejemplo para conectar una tienda online con paypal necesitamos la api para poderlo conectar y que se conecte y las ventas puedan fluir a la hora de que el cliente compra se paga con paypal o se paga con strike con carritos de compra y demás bueno pues esto es muy similar gracias a la api se puede conectar wordpress para que haga cosas increíbles que la voy a explicar ahora pero también podemos por ejemplo tener nuestro propio chat gpt en un en un contacto de whatsapp y podemos también utilizarlo en un montón de plataformas que están constantemente saliendo con montones de aplicaciones pero la api si es de pago te pagas por cantidad de texto que él te genere entonces bueno la api primero la tienes que dar de alta en chat gpt das de alta la api y con la api ya pues pones tu método de pago pero a lo mejor para el artículo que hemos visto de 2000 o 3000 o 4000 palabras pagas 20 céntimos que eso es una tontería porque yo he llegado a pagar hasta 10 y 15 euros por artículo cuando quería que mi web se puede disparar a gente copywriting toda gente profesional entonces esto al final ya te digo que al final si es una cosa que tú generas dinero con ella y ganas dinero con ella que no te preocupe gastarte dinero no eso es la teoría que hay ahora el tema de la api yo bueno en team platino que no sé si no conocéis alguno team platino chiuso es una persona que sigo desde hace muchos años y la verdad es que él ya ha sacado un plugin de chat gpt de forma que sí que lo que hace se llama brutal hay ahora podéis imaginar este lo que hace es que pone en modo automático el que se estén haciendo artículos a lo mejor uno al día pero no sólo el artículo sino el artículo con sus imágenes y con todo automático por eso si tiene una currada configurar este plugin no es del todo caro para un sitio me parece que son 90 euros o por ahí y bueno es poner en modo automático una web o sea en vez de tú tener a alguien que te está haciendo un artículo todas las semanas o todos los días pues bueno a lo mejor te interesa algo de esto esto ya es como digo es más avanzado porque tienes que pagar luego la api también acordaros que no es sólo pagar el plugin y configurarlo sino pagar la api luego también como medio avanzado tengo un truco que se hace con chat gpt que es un pelotazo está súper bien y lo voy a enseñar rápidamente es en el chat gpt normal y corriente sabemos que tenemos que escribirle hay algo para un artículo que quiero hacer entonces y le digo actúa como un experto copywriting eso es lo primero que le digo lo puedo poner eso ya idearle al enter lo que pasa que él me va a coger y me va a pegar una parrafada que lo mejor es que si haces esto tal cual le digas dime si lo has entendido con un sí o con un no así también se puede arreglar vale o meterlo todo de la misma frase que lo vais a ver ahora como lo vamos a poner vamos a poner a juntar varias peticiones seguidas para que él lo entienda todo de una vez y no lo haga muy parecido a lo que ha hecho esta gente actúa como un experto copywriting crea contenido en html raw ojo para los que entendéis que ahora veréis qué significa quiero que el contenido que no me lo haga como un artículo yo no quiero un artículo quiero que me dé el código del artículo el código vale ahora veréis el por qué y quiero que añadas negritas titulares en listas o sea quiero que me añadas todas las etiquetas que tenga caben en el código para que mi digamos mi escrito esté formateado o sea yo lo único que hago es meterlo en html en wordpress y cuando lo veo normal lo voy a ver las palabras claves en negrita cursivas bueno todo lo que le quieras decir mirad en el prompt escrito es este todo este es el prompt entonces al hacer esta orden vale al hacer esta orden lo que ocurre es que me da esto con todas las etiquetas html todo el contenido solo le tengo que dar este botón de copiar código me lo llevo al wordpress le pegas el código él ya sabe que es código y automáticamente te lo formatea lo único que sí que a lo mejor tienes que revisar el código para quitarle las primeras líneas porque hay veces que te pone pues claro es como si te hiciera una página web entonces él te pone cabecero cabecero no sé qué pues tú le quitas eso y le empiezas a escribir desde lo que es esta zona está en la como la segunda parte de la charla y es que me encanta porque el tema de las imágenes es algo bestial yo hasta que no empecé a trabajar con esto lo de los textos están muy bien pero yo que soy diseñador gráfico cuando vi esto de a mí me miraba los pelos de punta se me ponían ya digo esto no yo ya no hago nada de esto ya pasó bueno pues mirad hoy vamos a hablar de una herramienta online también gratuita que se llama léxica brutal bueno digo gratuita pero no es gratuita del todo aquí como os he dicho os recomiendo que os lo veis con una cuenta de gmail y os dan 100 imágenes al mes y luego el reloj se resetea vale qué pasa que si tú has acabado de esas pues te quitas de ese login de google y te vuelves a lograr con otra cuenta de google que tengas que son gratis y vuelves a tener otras 100 o sea que no se te acaba nunca vale por eso digo que es gratuita porque yo a mí nunca se me ha acabado vale entonces esto es léxica léxica lo que tiene es un montón infinidad de imágenes ya creadas para abajo tú vas buscando todas que quieras de hecho tiene un buscador en el cual tú puedes buscar aquí lo que quieras y cuando ves una que te gusta pinchas en ella como ésta que me encantó y la tengo de portada de uno de mis vídeos y lo bueno que tiene es que ocurre una cosa y es que tenemos aquí el prom de cómo se ha creado la imagen y aquí con qué motores de renderizado y con todo esto no hace falta tocar nada porque ya léxica tiene su propio motor de renderizado pero esto sí que es muy importante y lo vamos a ver ahora porque yo os acordáis que le he dicho cómo vender como pues si confiar o no en una inmobiliaria y es porque estoy haciendo un artículo entonces qué pasa que aquí buscamos pues salones muy importante todo en inglés vale esto sí que es todo en inglés pero bueno buscamos living room buscamos cualquier palabra en inglés que queramos y si no yo suelo tener aquí en el favoritos en el traductor de google y la tengo una pestaña y escribir una cosa lo copio y tal porque porque nos prom yo lo que quiero buscar es una imagen que se asemeje a lo que yo quiero hacer entonces pues le pongo aquí salones impactantes o salones están en inglés vale entonces de eso me salen un montón pincha en uno de ellos y digo cómo leches han hecho esto cómo lo han hecho bueno pues lo han hecho escribiendo este prom le doy al botón de copiar el prom no hace falta ni que los subrayes tiene un botón azul aquí copiar prom me voy a google al traductor de google y ahí pues veo habitación espaciosa luminosa tal minimalista no sé qué tal y yo puedo añadirle en español ponerle vale pero que tenga cojines color mostaza que es que no hay luz ahí no o unas cortinas de colores y entonces yo luego cojo y copio el que está en inglés lógicamente para hacer mi foto mi imagen que yo quiero también deciros que cuando pinchas en una de ellas veis aquí unos pinchitos podemos puede ver que incluso cuatro imágenes parecidas hay como varias versiones porque vais a ver ahora el por qué como hemos visto antes en léxica tenemos aquí para buscar y ahora tenemos aquí un botón para crear nuestra propia nuestras propias imágenes también podemos crear a partir de una imagen que ya está también la podemos crear y simplemente añadirle lo que nosotros queramos pero cuando nosotros le damos añadir y aquí tenemos para escribir todo lo que queramos y le pegamos el prom nuestro le damos a crear y nos genera normalmente cuatro imágenes cuando paséis por encima del ratón hay una serie de herramientas aquí que sale en cada foto donde podemos darle una versión diferente versión incluso cuando encontramos la que queremos le podemos decir que no la haga ya a tamaño bueno a tamaño real a tamaño de buena calidad vale qué pasa pues que al final esta me ha encantado vale como veis una foto estupenda para un artículo ya tengo el artículo hecho de antes y ahora me falta la imagen destacada no como queda esto pues así o sea en cuestión de unos minutos he creado un pedazo de artículo de cómo confiar para vender tu tu casa y claro que puedes hacer pues eso que a lo mejor si yo todo este texto lo tuviera que escribir o sea todos los vídeos de esto de inteligencia artificial que habéis visto yo no podría haber publicado uno al día que he estado publicando como 15 vídeos o por ahí seguidos uno todos los días sin sin que la inteligencia artificial no me hubiera ayudado a generar los contenidos que luego van en el vídeo porque claro hay que un vídeo hay que editarlo hay que hay que grabarlo luego hay que editarlo luego hay que generarle el contenido que lleva luego si haces un artículo paralelo a él también tiene que llevar otro artículo o sea que es mucho mucho trabajo para poder para poder tirar para adelante con esto quiero que os apuntéis a estos dos cracks vale a estos dos amiguetes uno salvaje que es brutal con este aprendido como por ejemplo con la API tú puedes conectarlo con la hoja de cálculo de Google vale porque claro Microsoft ha hallado incorporado pero Google por ejemplo todavía no entonces con la API de ChatGPT puedes conectarlo con una columna tú llamas al ChatGPT le dices hazme un listado de los 10 libros más vendido en Amazon así y te hace pa 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 y luego en la columna de al lado le das otro comando y le dices ahora quiero que me hagas cuántas ventas ha tenido cada uno y claro me hace el de al lado yo pincho arrastro y pa 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 todo y ahora hazme un artículo de que va cada libro o sea un pequeño fragmento y luego hazme un artículo y todo en el Excel o sea para copiar y pegar copiar y pegar o sea que con este ya son cosas muy avanzadas pero te explota la cabeza vale y con y con Xavi también porque Xavi es un crack total además los vídeos los dos graban muy bien el audio fenomenal o sea están a tope en este mundillo vale o sea son los dos tal y luego como no pues también que me sigáis a mí claro ya te voy a poner a dos buenos para ponerme yo dos y entonces nada aquí tenéis el tema redes un poco lo que yo trabajo nada más que la página web un telegram por si queréis contactar conmigo y hasta aquí la charla así pero 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 no te has suscrito todavía venga pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante no te lo pierdas amigo hasta luego